Con números en medio de letras Es no cierto Muy cálido Me lo paso Me lo paso, me lo paso Vamos, 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 vamos Me lo pasé ¿Qué dice Geray? ¿Quiere decir algo? Muchas gracias, amigo Buah Gracias, Rubén 843 intentos Vale, Rubén, espérate Ahora mismo voy a hacer una acción, ¿vale? Voy a silenciarme Vale Pongo la wifi Y empezamos a mirar La 148A La persona que se lo pasa El correspondiente GG Esto es más o menos un harddemon muy, 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 muy fácil Así que luego la hago captura Lo dejo ahí Y tenemos esta copia que la borro Esta copia que la borro Esta copia creo que es la que voy a dejar Y esta copia también la borro Esta es la de la memoria Vale, pues ya está Es como... Es muy, muy fácil Es literalmente el insane demon Que menos me ha costado De los 14 creo que he hecho Así que pues GG Y... ¡Gracias!